Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi ofrece la línea Leaf Active Supreme, que ofrece como principal beneficio el efecto lifting continuo. Es así que día tras día se produce un proceso de regeneración acelerada de la piel, lográndose una textura más suave y firme. Lo nuevo de la línea es el Serum 10 Supreme, con ácido hialurónico y rhamnosa, que con el correr de los días de uso, corrige los 10 signos más frecuentes de la edad. Por ejemplo, rasgos marcados, arrugas, líneas de expresión, pérdida de firmeza, tonicidad y redondez, entre otros. No se prive del placer de una piel sana y saludable, ya que con estos lanzamientos de los laboratorios de Vichy le ayudan a lograrla. Para conocer más de estos productos, las expertas de Farmacia Anastasi le esperan en Moreno y Entre Ríos para brindar un buen asesoramiento con la mejor atención. Won't you tell me I'm going to...